muy buenas tardes para toda mi gente de noticias reales transmitiendo por nuestra radio fm señores bienvenidos una vez más a su programa como todo lo juega a partir de las 5 la tarde estaremos transmitiendo en vivo muchas informaciones importantes de nuestro municipio santo domingo oeste estábamos un poco pausado por asuntos compromisos que teníamos de trabajo y no teníamos el tiempo asequible para dedicarle a nuestro proyecto pero ya estamos de vuelta aquí ya con mi amigo oma que está por ahí el máster un excelente joven que nos va a ayudar muchísimo señores vamos a entrar a la materia también tenemos un invitado muy especial de nuestro municipio alcalde 2010-2016 también joven empresario licenciado en administrador de empresa joven capacitado también que fue jefe de campaña con el alcalde electo francisco peña el más votado del gran santo domingo con un 68.7 la pasada elecciones de el 18 de febrero señores señores problema que tenemos hoy en día a nivel nacional problema de haití tenemos que ariel henry el primer ministro de haití se le fue negada que aterrizara en territorio nacional dominicano nosotros aplaudimos al presidente luís abinader que haya tomado esa decisión de no aceptarlo en nuestro país que no aterrizara y la posición señores la posición porque el que está abajo critica el que está abajo y el que quiere está arriba va a ver todo maya la posición está criticando que el presidente debió a la miguel varga anda buscando un consenso pero miguel varga parece haber olvidado que el presidente luís abinader hizo un llamado a todos los partidos de la república dominicana a unirse para buscar la solución buscar entre todos los partidos unidos buscar la solución señores para que pueda se pueda resolver que los partidos aportarán ideas para estas cosas que están pasando en haití señores la frontera de ti puerto príncipe la banda siguen heriendo a civiles de ese país es algo señores que tenemos que pedir a dios porque esa esos morenos son peligrosos yendo informaciones el presidente de luis abinader y las fuerzas armadas han reforzado la seguridad en esa frontera de por canal 5 leí que que el presidente ha reforzado lo que la frontera señores nosotros estamos orando para que el primer ministro ariel henry pueda buscar la solución y que y que se hagan unas elecciones y que la gente elija un presidente porque es hora de una vez y matar al presidente al otro día dos o tres meses debieron de cambiar la constitución de ese país y hacer una elección y por un presidente señores porque es grave el asunto nosotros aquí en otro país donde quiera que tú te muevas hay un haitiano tú te metes un parque hay haitiano tú coge un motor concho hay haitiano tú coge un carro concha allá ya no sé señores ese país tiene que moverse urgentemente y buscar la solución rápidamente para que esos haitianos inmigrantes que están en otro país vuelvan a su país que llegue un presidente que pueda hacer algo porque caramba señores señores señor otra cosa que yo voy a criticar yo voy a criticar señores yo voy a criticar yo voy a criticar señores las viviendas se aprobó se aprobó una ley de alquileres y renta para que tú que esté con sacrificio va a ser para el apartamento y lo alquileres entonces vienen esta gente que tú sólo alquila vienen esta gente que tú sólo alquila que tú sólo alquila bien y te duran como cinco o seis meses y no te pagan porque no hay una ley que pueda tú sacarlo de tu casa entonces los diputados parece como están en política y están en fanaluleos en los barrios han de cuidado han de cuidado su compromiso con el pueblo dominicano así que yo le hago un llamado a todos diputados electos diputados que están ahora mismo que por favor vayan a ocupar sus asientos vayan a aprobar la ley que el país necesita como justo que la ley de alquileres no se ha aprobado por la asistencia de los diputados entonces como un país como usted el diputado electo diputado electo que usted que está buscando voto quiere volver a ser diputado para que yo lo entiendo de nuevo no para qué porque si no van a hacer sus su su bloque de que responde a aprobar la ley y aprobar los proyectos entonces no está no estamos en nada entonces lo que están por el barrilito es por los cuatro que están buscando es por la cosita por la vaina que le gusta la gente no señores esos diputados a mí que no me venga un diputado electo que lo apoye porque si eso es que la que no ha aprobado esa ley de alquiler por estar en campaña porque falta mucha asistencia eso salió en el periódico diario libre entonces yo cojo la información y la y la y la y la vendo para atrás señores y ahora vamos a pasar a una pausa comercial regresamos en breve con más temas interesantes que está pasando en nuestro país y también con algunos temas de nuestro municipio una pausa comercial y veremos en breve fm señores está aquí nosotros aquí ya está nuestra compañera yuri martes una joven emprendedor de santo domingo este así que yuri martes bienvenida a noticias reales buenas tardes se quiere buenas tardes a todo ese público hermoso que nos ven la tarde de hoy señores cambiando un poquito el tema de los saludos la viuda de reynaldo pared pérez será la compañera de boleta de leonel fernández para las presidenciales algo que que nosotros no pensábamos que ella iba a ser la la candidata por el partido de la fuerza del pueblo y nada ese que el que tú que tú me dices de eso que tú entiendes yo entiendo que con el fallecimiento de su esposo y en día que ella se iba como retirar ya de estos ámbitos políticos pero algo leonel le vio que le pueda aportar a su candidatura presidencial y eso yo veo bien todo el que pueda crecer en ámbito político y más ella que fue fue un depósito de ella que fue un gran dirigente del pnd duró mucho 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 como senador del gran distrito eso está bien yo en él es un tipo que sabe de esa parte de la ministra ya como que parte de la ministra vamos a iniciar con otro invitado y ya está tiene rato por aquí nos acompaña hoy el alcalde 2010 2016 francis peña un excelente gerente un joven emprendedor santo domingo este también fue jefe fue jefe de campaña del alcalde electo francisco peña el más votado del gran santo domingo del gran santo domingo aquí está con nosotros señores francis peña bienvenido a noticia real de france y gracias por aceptar nuestra invitación bueno muy buenas tardes a todos ustedes a ese quien a yuri por esta invitación y poder compartir con los televidentes que lo están viendo a través de su programa que espero que tenga éxito en esta nueva temporada y nada y estamos aquí para conversar con ustedes bienvenido francis gracias francis sabemos que tú eres un gran gerente un joven que manejó el ayuntamiento cuando cuando entraste pudiste arreglar los sueldos a los empleados buscarte facilidad en lo que afuera cooperativa el plaza lama préstamo lo mandaste a prepararse existe canchas calles resolviste muchos problemas del municipio santo domingo oeste cómo se siente ser el jefe de campaña de su padre francisco peña bueno me está poniendo dos 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 como dos preguntas no dentro del ámbito del ayuntamiento tuvimos la oportunidad de poder aportar a nuestro municipio a través de nuestras acciones por el pueblo que nos eligió en ese momento y yo creo que los frutos están ahí nosotros vamos a pasar a través de la historia de del trabajo de la construcción del municipio santo domingo este de lo que se ha venido haciendo porque tú empezaste hablando de arreglar sueldo de buscarle facilidad de lo que pasa es que uno entiende que un equipo de trabajo debe trabajar contento debe ser bien remodelado debe estar preparado y uno arrancó por esa parte pero aparte de eso eso no fue lo más lo más emblemático de nosotros porque esa es la parte interna de la institución sino si nosotros organizamos la institución acomodamos hicimos grandes cambios estuvimos siempre en una buena puntuación dentro del sigma lo que cuando nos fuimos del ayuntamiento dejamos dentro de un 7 a un 10 estábamos dentro del parámetro del sigma de la numeración que de valoración que se tiene de una gestión nosotros terminamos dentro de esa puntuación pero si en los asuntos de las obras que tú puedas realizarle a las comunidades la gente siempre pregunta y dice y cuál ha sido la gran obra pero nunca van y se van al seno del sector y le preguntan cuál era su necesidad de nosotros lo que hicimos fue poner siempre el oído dentro del pueblo lo que el pueblo quería y necesitaba nosotros fuimos y participamos con ellos lo que ellos no solicitaban era lo que nosotros ejecutaban o sea yo entendía que en su momento era la reconstrucción de unos badenes hacer acera y contene poder hacer dentro de eso uno filtrante que se inundaban las casas nosotros remodelar o reconstruir o hacer unos parques eso lo que nosotros hacíamos porque siempre mantuvimos nuestros oídos con el pueblo porque uno puede tener grandes ideas y proyectos dentro del municipio pero lo más importante es darle a la gente lo que ellos necesitan y a base a eso fue que nosotros trabajamos entonces tal vez por eso no se pueda presentar una gran obra de impacto que se quiera tener dentro de dentro del municipio pero si dentro de cada sector está la obra y la mano de lo que nosotros hicimos y dejamos en esa gestión ahora ser jefe de campaña en la parte política de ese gran ser humano que francisco peña que te puedo decir es un trabajo fácil es un trabajo fácil porque tú estás vendiendo a un excelente candidato está está trabajando y estructurando un equipo de trabajo que van decidido sin ningún tipo de interés hacer que esa persona vuelva a dirigir los destinos del municipio santo domingo este porque ya lo conocen ya creen conocen lo que ha sido su gestión conoce lo que ha sido la gestión de nosotros y cuando tú sales a preguntarle a una gente a tratar de conquistarlo para que te apoyen y te cosas tú lo único que recibe siempre si es por ese sí entonces es un trabajo fácil francis que fue lo más difícil tú diciendo que es un trabajo fácil ser el jefe de campaña de francisco peña tu padre que fue lo más difícil para ti en el proceso bueno en el proceso lo más lo más difícil de todo proceso es la unificación de criterio para hacer la la organización en la estructuración en cada una de las zonas de nosotros y porque siempre hay diferencia entre los compañeros de que uno quiere ser otro otro quiere ser y uno tiene que servir parte en poca para hacer un poco de psicólogo y tratar de hacer entender a la gente de que vamos a dejar a fulano tú conjuntamente con él ustedes coordinan y eso puede ser que yo te pueda decir que es la parte más difícil dentro de una campaña que son cosas que uno tiene que manejarla con los compañeros pero que al fin y al cabo nosotros hemos sabido ponernos siempre de acuerdo para nosotros salir unificados y poder hacer el trabajo que se necesita y los frutos gracias a dios están ahí presentes y por eso podemos decir que tal vez no alcanzamos los números que daban que nos daban las encuestas pero nosotros redondeando a un 69 a un 70 por ciento creo que ese ese 1 por ciento está ahí reflejado eso eso también te iba a preguntar con los resultados obtenidos en las elecciones fueron los que ustedes realmente esperaban si tú sabes que nosotros nunca tuvimos duda de del trabajo que se venía haciendo de la aceptación que tenía francisco de nosotros poder lograr eso si tuvimos que esforzarnos porque para tu poder lograr eso tú no puedes solamente sentarte en tu casa esperar lo que yo tengo estos números nosotros la mayor que para la selección y nosotros vamos a ganar hay toda una maquinaria política que que trabaja en base a eso para tu poder lograr y poder obtener esos números no obvio que la gente como dicen aquí no sólo la parte opositora ha querido decir porque el presidente muy claro se lo dijo y que para ello está clara nosotros tenemos que movilizar a nuestra gente y cuando se habla de movilizar a nuestra gente yo lo he querido vender en un sentido de que nosotros compramos gente no 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 es comprar gente el problema es que si yo entiendo que yuri no está apoyando y yuri ese día porque domingo se quiere quedar acostada yo tengo que ir a tocar a la puerta yuri para sacar a yuri vaya y nosotros poder contar con ese voto entonces eso se llamamos y movilizar a tu gente en tu poder tener bueno cuando 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 cuantificado quiénes son las personas a través de quién llegaron quiénes son que nos están apoyando donde ellos están viviendo cuáles son sus números de teléfono y usted poder en ese día en ese día de usted está totalmente preparado con un equipo que que esté accionando el favor suyo para que no se le quede ninguna persona sin votar y usted poder obtener los resultados que hoy nosotros tenemos pero si tú sabes que el municipio donde domingo este tiene algunos problemas pero el problema más grande que tiene en la recorrida de basura el municipio le dio un repararazo a francisco peña por eso es uno de los principales problemas era eso ustedes como como ya ha estado la alcaldía yo sé que te van a hacer yo estoy consciente de que te van a hacer un trabajo a la recorrida de basura ya usted ha formado un plan para para comenzar de que entre en esa parte bueno frank como tal no te voy a decir que nosotros tenemos un plan todavía no me ha pasado el proceso de transición que se va a llevar pero si ya uno tiene más o menos previsto y sabe que uno entiende que lo que no funcionó en aquel entonces podría funcionar ahora y si cualquier cosa de que cuando uno arranque uno vea que haya que hacer cualquier tipo de ajuste uno ya tiene más o menos medido cuáles van a ser los ajustes yo en esa parte yo no le veo ningún tipo de de situación al municipio santo domingo este ellos pueden saber que eligieron bien eligieron a las personas que saben mantener ese municipio limpio porque en las gestiones de nosotros nunca se hablaba de basura lo único que se podía decir era de tipo de obras de infraestructura que tal vez yo quisiera y que por uno no tener los recursos necesarios tal vez uno no pudo poder cumplir con todas esas necesidades de ellos pero ahora con un presidente que sigue en la municipalidad que si apoya la municipalidad y que entiende que cada uno de estos municipios se tienen que convertir en verdaderas ciudades vamos a tener un respaldo contundente del presidente luis abinader para nosotros poder hacer una excelente gestión en este municipio esto es francis como se visualiza francis peña en el 2028 a nivel político vamos a ver bueno primero que para llegar 28 nosotros tenemos que terminar de concluir el 2024 y este 2024 ya hemos pasado nuestra primera etapa que nuestra primera etapa era terminar el proceso municipal y gracias a dios hemos tenido hemos tenido una victoria contundente a nivel nacional con casi con todos nuestros partidos salgados llegamos a 85 por ciento a través de todas nuestras alcaldías y ahora vamos a nuestra próxima batalla que es ahora el 19 de mayo en la cual entendemos que vamos a salir nuevamente bien fortalecido y con otra batalla ganadora contundentemente primero con nuestro presidente luis abinader que entendemos que va a repetir cuatro años más a través con un 60 por ciento si dios no lo permite y a través de eso vamos a tener un nuevo congreso pero un nuevo congreso con todos nuestros compañeros porque según nuestras nuestros números que nosotros hemos podido ver en este momento nosotros estamos de la 32 provincia podemos decir que tenemos casi 28 a 28 a 30 y cuando estamos hablando de eso estamos diciendo que nosotros vamos a dar una barrida con nuestros senadores y así mismo vamos nosotros a poder tener una gran cantidad de nuevos diputados dentro de la cámara en favor de nuestros partidos conjuntamente con nuestros partidos aliados que van apoyando a nosotros perfecto el presidente de no aterrizar a territorio nacional de la república dominicana cuál es tu opinión sobre eso que la oposición ha criticado mucho al presidente Bueno, yo te digo la verdad, el único presidente que ha acogido la situación de Haití con carácter ha sido el presidente Luis Avenadere. Es una persona que ha sido responsable con todas sus acciones y siempre teniendo presente lo que es nuestra patria. Entonces con nuestra patria nosotros no podemos jugar. Y si él tomó esa decisión en la cual yo apoyo, la cual yo apoyo, ha sido una decisión bien hecha por él, por lo cual nosotros no tenemos ningún tipo de opinión en contra de eso. No porque la haya tomado el presidente Luis Avenadere. Lo primero era que el primer ministro de Haití, cuando se le presentó su situación, que le estaban diciendo lo que tenía que entregar o llamar a hacer las nuevas elecciones que le había prometido a su pueblo. Y si él no ha querido cumplir con eso, nosotros no podemos apoyar ningún tipo de dictadura que ellos quieran implantar en Haití y crearnos más situaciones de las que nosotros tenemos porque todos esos problemas solamente se los quieren capitalizar a la República Dominicana. El presidente ha sido un hombre coherente con sus acciones, ha presentado a los organismos internacionales lo que se debe hacer con ese tema de Haití y nosotros no podemos seguir queriendo aguantar todo el peso de Haití, solamente que cargue la República Dominicana. ¿Cuál es la función dentro de esta gestión de Francis Peña? ¿Cuál será la función? Bueno, la función mía, igual como después del 2016, en la cual yo decidí no aspirar a la alcaldía de Santo Domingo Oeste y le pasé a mi padre en ese momento, a Francisco Peña, va a ser lo mismo, asesorar, apoyar y nosotros poder implementar soluciones conjuntas con la visión que nosotros tenemos de lo que se puede hacer dentro del municipio de Santo Domingo Oeste. Y nosotros apoyar en ese sentido. Nosotros no vamos a un puesto al ayuntamiento, si trabajamos para que pueda llegar y nosotros poder implementar a través conjuntamente con el alcalde las ideas que nosotros entendemos que conjuntamente con él, pero lo vamos a apoyar de la parte de asesoría, de una parte de afuera que es donde siempre nosotros le hemos apoyado en esa parte. Ahora mismo le va a ir mejor a Francisco porque va a tener aliado a un gobierno que no tenía anteriormente. Pues la gente decía, no, que faltaba esto, pero si no tenía el apoyo del gobierno. Pero ahora bien, Francisco va a tener el apoyo del presidente Luis Abinader para toda obra que usted dejó plasmada, que están ahí en la sala capitular, todos los proyectos en el Parlamento Urbano, se pueden hacer con el apoyo del presidente Luis Abinader. No, claro, es lo que te digo. Tenemos un presidente que sigue en la municipalidad, que sigue en que los municipios deben convertirse en verdaderas ciudades. Y que ya el presidente lo ha dicho y ha venido trabajando fuertemente dentro del municipio de Santo Domingo Este, que conjuntamente con nosotros va a crear y hacer las obras que se entiendan, que impactan realmente en el municipio, que ya que no la puede hacer el ayuntamiento solo, que conjuntamente con el gobierno vamos a arrancar y vamos a iniciar. Tenemos varias obras en carpeta que no voy a mencionar, porque el presidente ya no tiene que dar su aprobación, aunque él no había dicho que sí, que eso se iba a ejecutar, pero vamos a esperar que ya sea un asunto efectivo, que ya tenga todos los fondos disponibles para poder hacer e iniciar esas obras. Entonces ya uno le va a dar y la va a presentar al público. Súper bien. Otra preguntita, Francis. En la propuesta de Francisco Peña, él habla de un centro cultural que va a ser en el municipio de Santo Domingo Este. ¿Qué tú me puedes hablar sobre ese centro cultural? Bueno, el centro cultural que quiere hacer Francisco es lo que es ese… ¿Cómo te lo explico? Yo te lo voy a plasmar como yo lo… ¿Lo explico? No, como yo lo visualizaba y como nosotros lo tuvimos, porque fueron propuestas nuestras desde el 2010. Ok. Y es tan tal, yo, si se busca, cuando yo tomé exposición en el año 2010, que yo presenté varios proyectos de infraestructura que se querían realizar, y entre eso iba ese gran centro cultural que iba acompañado de un museo moderno y se tenía el área de todo el área del río, del río de Mano Guayabo, donde se quería plasmar y hacer. Ahora, como dije anteriormente, por una cosa son lo que los proyectos que tú tienes de visión, que tú entiendes que se deben realizar en ese municipio y que debe de tener, y otra cosa es lo que quiere el pueblo en ese momento. Ahora, el gran centro cultural que mencionas Francisco es un poco más llevarlo adentro del sector, donde nosotros podamos tener que se enseñe música, que se enseñe arte, que la gente pueda ir a esparcirse, que puedan hacer presentaciones, que nosotros incentivemos la cultura, que nosotros incentivemos la cultura y que nosotros podamos tener ese centro donde tú puedas llevar a tus hijos y ellos quieran aprender a tocar una guitarra o aprender a tocar un piano, que ellos quieran aprender a bailar ballet, que ellos quieran aprender a hacer teatro, que ellos quieran hacer esto que ustedes están haciendo, que son comunicación, comunicadores, a través de esto de los nuevos temas como se están llevando a través de las redes sociales y que dentro de ese gran centro ellos puedan encontrar todas esas áreas y que se puedan hacer presentaciones y que todo el mundo pueda ir con la familia. Eso es lo que se busca, ese es el gran centro cultural que se quiere hacer en Santo Domingo Oeste. Vamos a hacer un saludito, que están dando nuestros invitados, Francis Peña, Hugo, Eduardo, cómo está Francis, Víctor Cabrera activo, Francis Peña un tremendo líder, Moisés, Francis, saludos. Los primeros 100 días del alcalde, ¿cuáles serán? Dice Xavier Soto. Bueno, no el alcalde. No, pero la gente habla siempre de los primeros 100 días, yo soy uno que ha dicho que esos primeros 100 días tienen que, ya tienen que cambiarle el término, porque antes la posición se asumía el 16 de agosto y eran como cuatro meses para terminarse el año, pero era cogiendo que esos primeros 100 días tú ibas a terminar ese presupuesto, ibas a presentar tu presupuesto nuevo para entrar en enero por la fecha de ya de presentaciones de presupuesto y tú ibas a hacer esos 100 días. Y ahora se asume, nosotros asumimos el presupuesto que ya se aprobó para este año, para este año 2024 ya se aprobó un presupuesto que entró en ejecución a partir del primero de enero y nosotros vamos a trabajar en base a ese presupuesto, a darle continuidad a ese presupuesto de lo que ya se tiene y se va a seguir. Ahora, no es un asunto de 100 días, nosotros la gestión la van a ver y van a ver los cambios durante todo el tiempo recorrido, durante todo el tiempo recorrido, van a ver los cambios que se van realizando y la gestión es de cuatro años. Nosotros ya próximamente, después que ya nosotros ejecutemos y pasemos todo desde el proceso, vamos a estar por aquí presentando lo que se ha venido haciendo en el municipio de Santo Domingo Oeste, cuáles han sido los cambios y las cosas de bien que le van a ir quedando a nuestro municipio de Santo Domingo Oeste. Vamos a seguir con un saludito, Melvin Vardé, ese es mi jefe, está caliente conmigo, dice Melvin Vardé, porque también quiere decir los mensajitos. Francis, te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación aquí a este espacio, dando el inicio a la nueva temporada de 2024 con Yuri Marte y Ezequiel Osevio. No, no, gracias a ustedes por permitirme y darme la oportunidad de estar aquí con este espacio y nada, y cuenten con nosotros, que siempre que ustedes entiendan que nosotros podemos venir a apoyar y a presentar y a hablarlo. Ahora, me gustaría que ustedes cogieran ya este asunto, fueran un poco más sueltos, porque aquí siento como que hay, está como presión, de cierto, de cierto, de cierto, de cierto, a Yuri, a ti también, algo que hace el tema político, pero que sea algo más relajado, el tema es, más jubial, lo que eso ya perdió. Ustedes tenemos a ti en cabina. No, 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 pero por eso, porque yo soy joven, no me pongan a mí como los viejos, ustedes tienen que tratar, y ahí les digo, ustedes tienen que ver el programa de Alufoques y las cosas que hacen, las cosas más dinámicas, más sueltas. ¿Qué pasa, Efra? Un saludo al ingeniero Zapata, que está en sintonía con nosotros. Zapata, un saludo. Ah, Zapata, vi tu mensaje, no te he devuelto, pero sí. Ya lo devuelve Zapata. Este es nuestro primer programa, Francis. No, pero vamos, mamá. Hay que ser un poco más sueltos, porque usted es un gente joven, pues está, hay que hacerlo más dinámico. Después, yo no di nada, me quedo más dinámico. Yo le hice eso, bueno, yo la volví a comerciar y regresamos en breve con más contenido. No se vayan, por favor, pero no hay. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral FM. Bueno, ya regresamos con su programa Noticias Reales, transmitiendo por Noticias Radio FM. Excelente participación de Francis Peña, que estuvo con nosotros por aquí. ¿Qué te parece, Yumi Martín? Excelente, de verdad. Francis es una persona muy experimentada y con mucha capacidad. Aparte, tiene mucha experiencia en estos temas. Francis va a ayudar mucho a Francisco Peña en el asunto de los trabajos que se deben de ser en Santo Domingo Oeste. Con el apoyo, sé que van a ser una excelente gestión. Como dice el otro alcalde, un municipio vivible. Así es. ¿Tú has cogido ese logo también? ¿Tú pusieron una publicación por ahí? Yo, esa la pusieron los periodistas. ¿Pero periodistas? ¿Tú no? No, yo no. ¿Cómo que yo? Yo. Bueno, yo. Una nota de prensa. Sí, una nota de prensa que usted hizo ahí. Yo no hice nada. Yo comenté algo, pero de lo de vivible, yo lo comenté que el alcalde, algo de lo que habla de su propuesta. Y entonces ellos pusieron ese título. Tú sabes que antes de comenzar con el entrevistado, yo dije algunos comentarios sobre el alquiler. Ok, sobre la ley de alquiler. Que tú que construyes dos apartamentos y lo alquiles, venga otro y te está pagando, pues después vas a pagar. Entonces tú lo vas a sacar y van a la fiscalía que tú lo amenazas a tu cosa y lo dejan viviendo ahí. Bueno, mira Ezequiel, ese es un tema un poquito complicado realmente, porque yo que lo he vivido con, yo tengo dos apartamentos y de los dos. Ah, bueno, pues de los. De los dos apartamentos. Bueno, aparte, tú sabes que yo soy abogada, yo tengo también, yo manejo como 10 apartamentos de clientes que tengo, hace ya, tengo como 10 años en ese negocio. Y me ha tocado, de verdad, lo primero es que te lo dejan desbaratado, te viven los depósitos y aparte de eso, no se te quieren salir del apartamento donde tú con tanto sacrificio compras un apartamento. De hecho, a veces lo tienes con un préstamo que ni siquiera, que usas lo que ellos te pagan para pagar el préstamo y la ley no te ampara como propietario. Eso es un tema realmente. Entonces hoy la Cámara de Diputados no pudo aprobar esa ley por la falta de asistencia de los diputados. Entonces, ¿de quién el problema? ¿De los diputados o de nosotros? Eso es un tema, no sé qué pasará con ellos, porque de 16, de 16 diputados, solo 5 asistieron, 5. Entonces, realmente ellos tienen que ponerse en el lugar de nosotros y aprobar esa ley. Luego, diputados. El que no pague para afuera, que va. Están viviendo, están viviendo, no quieren pagar, no quieren que la aprueben la ley. Cuando viene a ver, digo yo, cuando viene a ver. Sí, pero eso hay que verlo y hay que tratar de regularizarlo, porque es muy caótico, de verdad. ¿Tú sabes lo que es? Cuando una persona, tú lo quieres sacar de tu apartamento y tú tienes que esperar una sentencia, agotar un proceso, para cuando ellos quieran entonces salirse. Porque de hecho no es cuando te dan la sentencia y no es cuando la sentencia, cuando ellos encuentren un lugar donde mudarse. ¿Tú pagando tu apartamento? No, es demasiado. Bueno, señores, lo vamos a despedir. Lo vemos el próximo jueves, por aquí mismo, por Noticias Reales, transmitiendo por Noticias Radio FM. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves.